Para analizar la crisis política que enfrenta el presidente Pedro Pablo Kuczynski, luego de otorgar el indulto humanitario a Alberto Fujimori, tenemos el comentario del doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional del Colmex. Las últimas semanas del 2017 estuvieron atravesadas en Perú por dos eventos que sacudieron la vida política del país y volvieron a dejar en claro el peso que un apellido, Fujimori, conserva en dicho contexto. El primero refiere al fracaso del intento por remover de su cargo el presidente Kuczynski ante las denuncias de que una de sus empresas recibió pagos indebidos por parte de la constructora brasilera Ordebrecht. El segundo, la decisión de este de conceder, días después, un indulto humanitario al exmandatario Alberto Fujimori, que cumplía una condena de 25 años de cárcel. La sorpresiva victoria en segunda vuelta de Kuczynski en las elecciones presidenciales en junio de 2016 enfrentó al candidato electo a un panorama que dejó en claro desde el inicio la debilidad que enfrentaría. Fuerza Popular, el partido comandado por Keiko Fujimori, hija del expresidente y a quien Kuczynski había derrotado, controlaba el parlamento con una mayoría sólida. A pesar de que, en términos ideológicos, las diferencias entre la administración entrante y fuerza popular nunca fueron relevantes, el nuevo Fujimorismo utilizó desde un inicio su peso legislativo para bloquear iniciativas presidenciales y condicionar el ejercicio del poder. Una de las prácticas recurrentes fue ejercer la potestad del Congreso de censurar a los ministros del gabinete, un mecanismo que, a pesar de estar establecido en la Constitución, nunca antes había sido empleado. En septiembre de 2017, por ejemplo, todo el gabinete fue cesado ante la imposibilidad de obtener un voto de confianza del legislativo. La avanzada más importante en esta línea, sin embargo, tuvo lugares afines del año pasado, cuando el Congreso dio trámite a la solicitud para declarar al presidente incompetente para el cargo, bajo la dudosa figura de incapacidad moral permanente, ante las revelaciones de que una de sus empresas había recibido pagos de Ordebrecht, presuntamente ligados al esquema de sobornos instrumentado por la constructora. La votación decisiva se estableció para el 21 de diciembre y estuvo precedida por pedidos explícitos de voceros de Fuerza Popular para que Kuczynski renunciara antes de dicha fecha. El resultado fue sorprendente no sólo porque la oposición no logró reunir los 87 de 130 votos necesarios para forzar la destitución, algo que se daba por descontado hasta horas antes, sino porque esto se explicó en gran medida por la decisión de varios legisladores de la propia Fuerza Popular de abstenerse en la votación. Las cualidades de estos últimos revelaron, sin embargo, un patrón. Todos responden al liderazgo de Kenshi Fujimori, también diputado y otro de los hijos del expresidente. En el pasado, Kenshi se ha enfrentado abiertamente con Keiko por divergencias en torno a las posiciones del partido y en particular por la postura de su hermana en contra de presionar por una amnistía para el padre de ambos. La sorpresa inicial dio paso a la certeza de que había existido un acuerdo entre el presidente y el menor del Fujimori cuando días después el primero firmó la orden que concedió el indulto al expresidente y dispuso su salida de la cárcel, algo por lo que Kenshi venía abogando desde tiempo atrás. El hecho de que la iniciativa se haya anunciado en la noche del 24 de diciembre, momento en que la población se encontraba festejando la noche buena, no pudo impedir, sin embargo, que ese mismo día tuvieran lugar manifestaciones espontáneas en contra de la medida, resistida por una parte importante de la ciudadanía. La salida de Alberto Fujimori de prisión abre un nuevo escenario político y puede tener potenciales efectos en varios frentes. Lo primero a seguir con detalle es el impacto que pueda generar en la dinámica de fuerza popular. Keiko Fujimori ha apelado para la construcción de su liderazgo y su figura política a un distanciamiento explícito con su padre y sus políticas. Esto no solo se ha traducido en su oposición a que a este se le concediera una amnistía, sino a maniobras claras para remover de su entorno y de posiciones claves en fuerza popular a figuras ligadas al patriarca. Como ya se dijo, una postura contraria ha sido, sin embargo, la de su hermano Kenshi, quien ha tenido una influencia ascendente en algunos sectores del partido. Ciertos analistas plantean que la libertad del expresidente fortalecería a este último sector, a través del cual Alberto Fujimori intentaría lograr el control sobre la fuerza. Otras posturas sostienen, sin embargo, que las disputas son solo aparentes y que, por el contrario, una vez logrado el indulto, lo que sigue es la unidad de los hermanos en pos de llegar a las próximas elecciones presidenciales como la fuerza política que finalmente se imponga en la contienda luego de dos intentos fallidos. La foto que circuló en internet de los Fujimori reunidos junto a su padre luego de que éste abandonara la prisión es percibida por muchos como un indicio en este sentido. Por otro lado, la victoria de Kuczynski en la votación clave reveló al mismo tiempo su dependencia del Fujimorismo para asegurar la gubernabilidad. El presidente ha presentado el indulto como una decisión en pos de lograr la reconciliación en el país para dejar atrás las divisiones y ha propuesto la formación de un gabinete que represente las distintas posturas. La apuesta de Kuczynski parece ser que la grieta dentro de fuerza popular puede ser aprovechada a su favor para lograr impulsar su agenda. Sin embargo, si la aparente división del Fujimorismo revela ser solo un espejismo el resultado puede ser que el presidente termine siendo un rehén aún ocupando el máximo cargo en el país. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.